Cinéfilo, por mucho tiempo, se tenía la creencia de que el cine de acción era exclusivo de los hombres. Y si bien el papel de la mujer dentro del cine se limitaba solo a ser la damisela en apuros, con el paso del tiempo y de los años, aparecieron actrices que vinieron a romper con lo establecido, mostrándonos a personajes que no solo pueden salvarse a sí mismos, sino que también tienen la capacidad de ser líderes eficaces y de paso, patearle el trasero a algunos cuantos hombres en el camino. Así que, mi cinéfilo, llámale a tu madre, tu suegra, tu tía, tu primo, tu hermana y disfruten de este top de 10 mujeres badass en el cine. Número 10. La lista arranca con una de las actrices con mayor crecimiento de los últimos años. Me refiero a la señorita Gal Gadot, una actriz que evidentemente fue puesta bajo los reflectores gracias a su papel de Wonder Woman, con el que no solo se ganó un lugar en la lista, sino también en el corazón de muchos de ustedes. Y si bien aún no tenemos mucho material para definir su interpretación, puesto que le hemos visto bastante poco en Batman v Superman, honestamente, nosotros en Fuera de Foco tenemos cierta fe a que veremos algo muy cool en la película en solitario de la Mujer Maravilla y en la Liga de la Justicia. Número 9. Llega ahora nuestra vampira favorita, Kate Beckinsale, a quien no solo hemos tenido la oportunidad de ver en su interpretación de Selene en la saga de Inframundo, sino que también la hemos visto en papeles de acción con cintas como el remake de Total Recall. Sin embargo, ha tenido personajes que se caracterizan por esa determinación y esa fuerza que tienen para luchar por lo que quieren, y no solo para hacer frente a enemigos que podrían tener ciertas ventajas sobre ellas, pero que al final de cuentas siempre terminan superando las adversidades. Número 8. En esta posición tenemos a una actriz que probablemente no ha dedicado su carrera a las cintas de acción y cuyo personaje icónico definitivamente no la encasilló en este sentido. Hablo de la grandiosa Carrie Ann Moss, mejor conocida por su papel como Trinity en The Matrix. Y es que si hay una cinta que revolucionó las cintas de acción, fue The Matrix en 1999, donde Carrie Ann interpreta a una mujer inteligente, ágil, fuerte, pero a la vez sensible, con sus extraordinarias y bien logradas coreografías, las cuales vale la pena mencionar que se rompió la pierna en una escena. Es simplemente maravilloso todo su look y la fuerza que transmite. Personaje que repetiría en la segunda y tercera entrega de la cinta y que a manera personal mis cinéfilos tendría una gran influencia en mi vida. Número 7. Wanted Agent Salt. Señor y señores, mi Thumbraider son solo algunas de las cintas que han puesto a nuestra siguiente mujer de acción en el conteo. Por supuesto, nos referimos a Angelina Jolie. Los personajes que interpretó en las cintas mencionadas se caracterizan por ser muy independientes en prácticamente cualquier aspecto, ya que saben valerse por sí mismas en muchas situaciones, sin importar lo difíciles que sean, y que realmente no necesitan tanto del apoyo de los demás, ya que son bastante solitarias y hasta cierto punto herméticas emocionalmente, por no decir amargadas. Pero esto sin duda no les impide conectar con su audiencia. Les aseguro que por lo menos en alguna ocasión han logrado conectar con alguno de sus personajes. 6. En la siguiente posición llega una actriz, a quien hemos visto en cintas como Aeon Flux, Hancock, tal vez la han visto como la reina malvada en Blancanieves y el Cazador, y especialmente disfrutaron su personaje de emperadora furiosa en Mad Max Fury Road, Charlize Theron. Creo que no hace falta decir mucho acerca de esta actriz y del trabajo que ha hecho con estos personajes. Y a eso sumemos que la actriz es sumamente bella y que sin duda no pierde ni una gota de elegancia, a pesar de tener estos papeles tan rudos. 5. Llegamos a la mitad de la mano de Quentin Tarantino, con una actriz que se ganó el corazón y la admiración de casi todos nosotros por la interpretación de una asesina en busca de venganza contra sus ex compañeros que quisieron deshacerse de ella, matarla en su propia boda. En la posición número 5, Uma Thurman. Actriz que recordamos principalmente por sus papeles de Mia Wallace en Pulp Fiction y por Beatrix Kiddox en ambas películas de Kill Bill. También la pudimos ver en su papel de Hiedra Venenosa en aquella cinta que mejor no debemos haber mencionado de Batman y Robin, pero sin duda es con su personaje tan ágil, fuerte y sobre todo persistente en las cintas de Kill Bill, donde se nos ha quedado marcado en el colectivo de esta cultura cinematográfica. Estamos casi llegando al conteo final y aquí tenemos a una de las primeras mujeres de acción de la pantalla, una actriz que nos dio a uno de los personajes más recordados en la historia del cine. En el puesto número 4, Linda Hamilton. Por supuesto, la razón por la cual está en esta lista es por su personaje de Sarah Connor en las dos primeras entregas de Terminator, la camarera que de pronto se convierte en el blanco de una máquina enviada desde el futuro para matarla y así evitar que dé a luz al líder de la resistencia. ¡Wow! Un papel que realmente hace muy bien y si bien ya no la vimos en este tipo de personajes, es sin duda por su interpretación de Sarah Connor, por el cual se ha ganado no solo el reconocimiento de la gente, sino también su admiración. Puesto número 3, en él llega la Teniente Ripley, es decir, Seawarney Weaver. Si bien esta actriz a lo largo de su extensa carrera ha interpretado a toda clase de personajes, es sin duda por su personaje en la saga de Alien, por el cual la incluimos en esta lista. Ya que a este personaje le ocurre algo muy parecido a lo que sucedió con Linda Hamilton en Terminator. Podemos ver cómo va evolucionando en cada película, cómo va pasando de ser una persona cualquiera a convertirse en toda una mujer de acción, en una guerrera que puede ser una líder respetada y admirada. ¡Dos! En el penúltimo lugar de nuestro conteo tenemos a una de las actrices más cotizadas de Hollywood, una actriz que hemos visto en cintas como Lucy y en el universo cinematográfico de Marvel interpretando a Natasha Romanoff o Black Widow. Por supuesto, la gran Scarlett Johansson. Mi queridos cinéfilos, es sin duda por su personaje en las cintas de Marvel, por la cual hemos incluido en esta lista. Black Widow es una mujer que tiene una amplia gama de virtudes. Es fuerte, valiente, inteligente, excelente peleando y sobre todo impredecible, lo cual la hace un personaje extremadamente peligroso para todo aquel que pretenda meterse con ella. Ok, hemos llegado al puesto número uno de nuestro conteo. A la cabeza de nuestra lista tenemos a quien es considerada por muchos como la más importante de las mujeres de acción en el cine, la gran y única Mila Jovovich. Esta actriz ucraniana ha sabido dejar su huella en ya bastantes cintas de acción, con personajes que son muy populares hoy en día, algunos incluso considerados como de culto. Es verdad que estos le han ganado un lugar muy importante en el cine de acción contemporáneo. Y nombrar todos estos personajes podría llevarnos un buen rato. Así que solo mencionaremos los que consideramos son los más importantes. Lilo del Quinto Elemento y, por supuesto, Alice de la saga The Resident Evil. Ambos personajes son bastante opuestos entre sí. El primero tiene una inocencia muy particular, como si fuera una especie de niña pequeña. Y el segundo es una mujer bastante aguerrida. Pero lo que ambos tienen en común es esa fuerza y destreza para pelear y acabar con sus enemigos. Muy pronto tendremos a Mila Jovovich en la última entrega de Resident Evil 6, capítulo final, en el cual seguramente nos sorprenderá con sus magníficas escenas de acción y entregándonos por última ocasión al popular y querido personaje de Alice. Cinefiló rápidamente una mención honorífica a algunas actrices que ya no entraron en esta lista pero consideramos súper badass e importantes como Michelle Rodríguez, Soy Saldaña, Rebecca Ferguson, Alicia Vikander y Emily Blunt. Ahora sí, es tu turno de decirnos quién te parece la mujer más, más, más cool en películas de acción. Si te puedes tomar el tiempo, nos encantaría ver tu top personal, tu top 10 o tu top 5. Déjalo aquí abajo en los comentarios. Te invito, mi querido Cinefilo, a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales, las cuales dejaré aquí abajo en la descripción del video. Y también descargues el podcast de Fuera de Foco, ya sea en iTunes o en iVoox. Mi nombre es Aimeza Conzeta. ¡Adiós!